Buenas gente, aquí está un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa en Minecraft y bueno, ya he aparecido aquí directamente para no perder mucho tiempo como me pasó en los anteriores vídeos porque al final pierdes mucho tiempo y bueno, lo primero que voy a hacer es, cartelito y suscriptor número 6 joder, tengo una fila más abajo, vaya a ver, suscriptor número 6 voy a poner un suscriptor por vídeo con lo que esta vez es Carlos Barriga, vale Carlos Barriga perfecto no he probado todavía lo que me dice pero supongo que funcionará porque entre su comentario y que busca un poquito de información parece que funciona con lo que vamos a probarlo, a ver tenemos aquí a nuestro querido caballo vamos a hacerlo un poco más de hueco a ver, espera, no, esto no aquí la hacemos así vamos, todo que es un duplex a ver, así y ahora cogemos madera a ver ¡ah! que madera oh, da igual, si eso luego voy a quitar bueno, da igual me he hecho rasca algo vale, a ver quitamos esto, es para que no se escape más que todo porque a ver si se va a suicidar aquí a ver caballito ahora te voy a dar manzanas tengo que darte a saco hasta que me monte ahí, ahí, ahí te estás hinchando, te estás empachando vas a... bueno, nada, me voy a caer vale, le tengo que dar hasta que me salgan corazoncitos y se me monte a ver, si... vamos ¿cuántas manzanas consume este tío? menos mal que estamos muy creativos joder si, si, abre la boca pero vamos ¿y cuándo me vas a dejar montar? ¿qué? ¿me vas a dejar montar? capullo a ver es que hace como que está comiendo ¡está contento, está contento! está contento, eh ha movido la cola pero no me deja subir joder si, mírame, mírame oye, que... nada, que no funciona tío vale, según... según me dijeron había que insistirle mucho y al final te dejaba subir y según afirmó uno también que tenía razón con lo que, bueno yo cogí el comentario ese a ver oye, que nada aquí el caballo no me deja ni montarme ni me deja hacer nada joder, macho bien empezamos el capítulo hoy por cierto, mientras hago esto que parece que no funciona a ver cómo mientras hago esto eh... quería contaros, bueno que ya hemos vuelto a llegar a los 30 likes estoy muy contento y bueno para el siguiente capítulo pues pediré otros 30 la verdad que yo me siento mucho mejor y parece que vosotros respondéis bastante mejor con bastante comentarios así fluye todo bastante mejor y yo estoy mucho más contento vale eh... vale eh... a ver oye, que nada a ver eh... me he montado en el caballo oh... qué bonito has visto, has visto ahora ah... mira ahora le puedes poner tú la... ah... espera oh sí señor vale y ahora me bajo perfecto y... ¿esto qué es? valija ay va Dios esto es nuevo libro y pluma espera ahora tiene que haber según he visto en un vídeo tiene que haber como una montura a ver montú esto ¿qué es esto? silla de montar vale ahora me pongo encima oh... a ver fuera esto así me pongo encima y le pongo la silla de montar ole y ahora por último lo que me han explicado es que a los animales se le pone un nombre con etiqueta con lo que vamos a coger una etiqueta así para los que no sabéis como yo pues eh ¿por qué no le pone el nombre? eh espera un momento no con esto le das cabuna leche ah espera según he visto en un vídeo había que poner espera un momento eh ah como era era como un un cacho de piedra era no me acuerdo no me acuerdo el nombre tío no me acuerdo el nombre bueno si sabéis ah esto el yuque si eso es eso me han comentado con el yuque entonces con el yuque ponía aquí y le daba así esto ponía aquí y le ponía el nombre del animal le voy a poner pepe vale y cojo pepe tengo a pepe chaval vamos pepe que pasa pepe y para subir que tengo que tener libre esto la mano oh y muevo con el caballo vamos chaval que tengo a pepe mi primer caballo bueno te voy a dejar ahí vale pues ya ya he entendido como este es el nombre de pepe vale vale pues ya tenemos a nuestro caballo pepe perfecto perfecto espera ya que estamos espera joder es que ya me estoy liando ya en el capítulo se me va la olla enseguida a ver vamos a hacer un cuarto donde podamos poner nombres se ha preparado para poner nombres vale ya y el yuke no se para que se utilizará más ya me diréis en los comentarios no se pero tiene bastante buena utilidad a ver según me dijeron en los comentarios que tenía que hacer esto es verdad tenía que hacer la la entrada a ver recordar que este está así aquí tenemos las palancas secretas que vamos a cerrarlas por ahora si no esto está abierto así vale aquí tenemos un cuarto de invitados cuarto de alguien uno dos esta es cocina comedor y esta es entrada al almacén vale pues si la entrada al almacén podemos hacer una sección aquí para yukes que os parece a ver que es esto dañado muy dañado y que diferencia hay entre dañado y muy bueno da igual ahí ponemos cuatro yukes perfecto perfecto y aquí vale esto tenemos que rellenarlo cogemos esto rellenamos de madera y vamos a poner ee uuuh como son cajas caja no cajas como se llaman cofres 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 tranquilos no os alteréis no os alteréis vale cogemos cofres y vamos a poner uno o dos ah porque no puedo poner tío bueno pues nada se coge esto y se hace así vale y aquí vamos a poner vamos a rellenar esto este momento de lo que necesitamos que son etiquetas uno es etiqueta con lo que cogemos esto y ponemos aquí no se puede multiplicar esto aaa bueno dejamos ahí una etiqueta luego ya yo en mi tiempo libre ya ya haré esto meter etiquetas meteré varias cosillas vale y aquí podemos hacer como una puertita así un poco decorativa a ver a ver donde estás donde estás por cierto quiero que me digáis lo que es esto baliza miscelánea que leches a ver vamos a probar que leches a ver ponemos una baliza poder primario poder secundario aceptar que es esto bueno ya me explicaréis y así ya podré colocar porque no tengo ni idea de lo que es eso bueno a lo que venimos cristal a ver cristal ahí perfecto cogemos esto de cristal y lo podemos poner así esto no así así y ahí perfecto y aquí así y aquí así vale perfecto y por último vamos a coger de estas luces que me gustan y vamos a ponerlas aquí para alumbrar y quitamos esto eso es vale pues tenemos nuestra sección aquí bien para hacer nombres y para poner nombres de caballo y así incluso incluso fijaros podemos hacer una entrada secundaria desde aquí que suba a la superficie para meter animales les ponemos el nombre aquí y le sacamos eh mira ya empezamos con los cambios a ver cogemos esto y aquí ponemos así eso es y ahora aquí ponemos esto y aquí esto luego cogemos esto lo rellenamos aquí eso es perfecto entonces aquí podemos traer animales vale y aquí separamos con el cristal este que hemos hecho para separar las habitaciones eso es cerramos esto a ver si lo damos aquí no ahí cerramos esto luego voy a quitar eso que joder no acierto una a ver no 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 a ver así a ver así 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 bueno este quitamos así así y ahora aquí hay tres no otro más aquí y aquí hay dos y aquí y aquí lo que podemos hacer es pues tapamos esto así ahí y ponemos una puerta pero me parece que no me gusta a ver no no mejor del otro lado ahí queda un poco raro con lo que vamos a hacer esto es que queda tope profesional que no me gusta ni hostias vale ya está y así y así podemos hacer oh oh impresionante impresionante bueno ya ostras ha quedado grande esto vale pues ya solucionado un poco este tema voy a coger un poco las antorchas vale luego las cambiaré de sitio ya sabéis es para iluminar un poco para que veáis mejor el vídeo así vale perfecto ya que hemos hecho esto ya vamos a salir de aquí hey no fuera ahí salimos de aquí a ver podemos seguir con ostras a ver a ver time set uno eh weather clear ya está perfecto vale eh recordar que a ver aquí tenemos el segundo piso vale vamos a ir aquí y aquí tenemos un hueco que dejamos hace algún tiempo y la verdad que me gustaría terminarlo ya a ver no sé cómo hacerlo yo creo que lo más fácil sería a ver uff es que tiene su complicación esto a ver a ver espera un momento claro pero es que desde fuera se ve todo esa es la putada no sé no sé cómo hacerlo espera un momento vale vamos a hacer por ahora vamos a hacer así ahí y ahora la segunda parte ya 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 la haremos de alguna forma no sé cómo pero ya la haremos vale vamos a bajar un poquito por aquí que llevamos tiempo sin venir por aquí ya sabemos que podemos salir por aquí también se puede aquí eh a ver aquí hay que solucionar una cosa que es la del agua aquí lo que vamos a hacer es bajar un sitio más aquí bajamos esto vale bajamos esto y aquí pillamos toda la mierda a ver a ver a ver esto hay que planearlo bien joder es que esto todo a ver esta yo creo que lo mejor es tapar este hueco pero claro es que si sale agua ya no se puede tapar a ver por ahora vale quitamos el agua por ahora uy porque no se quita ahora vale ahora sí a ver pero es que aquí en realidad ah he entrado ahí vale 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 o sea hay que coger esta piedra a ver vale esa piedra no hay que quitarla perfecto y de aquí sí que hay que quitar esto aquí hay que tapar con lo que podríamos poner aquí uy unas escaleras fijaros aquí cogemos esto aquí esto y ahora con unas escaleras podemos escalar aquí vale así nos ahorramos este sitio que puede servir para poner esto aquí estás cogemos esto y ahora con un poco de cuidado ahí perfecto no mierda me he confundido me he confundido lo siento lo siento mucho cogemos esto cogemos esto y ahora ponemos uno aquí y uno aquí y con un poco de cuidado a ver ponemos provisional ya iremos más adelante vale vamos a aquí y cogemos esto esto lo quitamos y quitamos esto y esto y ahora aquí perfecto vale entonces esto lo que se hará es cerrar y abrir según queramos nosotros si queremos entrar o queremos salir vale vale entonces esto habrá que tapar y esto habrá que tapar y por último bueno ya por último no ya está vale perfecto este cuarto todavía no lo hemos hecho nada bien pues vamos a poner vamos a colocar las escaleras ya para poder subir que no sé dónde están las escaleras que puedo buscarlas también aquí ahí perfecto un dos tres cuatro vale y así ya nos estorbamos en esta parte de arriba y es lo mismo al final ¿no? bien aunque aquí tengo una pequeña duda espera un momento aquí tengo ganas de hacer una cosa ¿qué es esto? ahí no bueno con piedra no con piedra ahí vale con lo que ahora no 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 va a funcionar no y tampoco funcionaría con lo que voy a dejarlo así vale por ahora bien ¿cuánto llevamos de vídeo? a ver vale voy a dejarlo aquí bueno hemos hecho cosas diferentes hoy hemos conseguido lo del caballo vale sí la verdad que bueno hemos hecho la parte de abajo el cuarto aquí ya nos metemos el siguiente día o lo que sea y bueno ya ya vamos definiendo un poco más la casa hemos dejado este cachito de lado vale para que ya no sea tanto construcción así vamos cambiando de de sitios y vamos rellenando la casa y bueno si os ha gustado como os he dicho si llegamos a 30 likes subiré el siguiente capítulo y nada espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós sub indo by broth3rmax